¡Hola, chavales! Aquí estamos en otro episodio más de Minecraft PS3, episodio 4, si no me equivoco, junto con Mariette. Hola. ¿Qué vamos a hacer en este episodio? Puedes hacer pistones, que ya estoy en ello. ¿Cuántos te hago? Uno, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, siete, siete y ocho. Tengo ocho pistones, que ya tiene Mario casi terminado esto que estáis viendo. ¿Qué es? Dile tu nombre. Una granja automática de trigo. Eso, ahí está, granja automática. A ver, te paso los pistones. Ok, si quieres ver ahora cómo ir mirando a ver cómo se hace para que lo vean. ¿Tienes la redstone? Sí, me quedan cincuenta y tres. Pásamela. ¿Todas? Yo creo que con diez, quince, basta. Pues ahí tiene bastante. No, sí. Una palanca, que le hemos hecho al final. Voy a hacértela. Vale, yo mientras voy a hacer esto. Ok. A ver si en este episodio también planto un poquito más de... Palanca, palanca, aquí. ¿Y un repetidor? ¿También hay que hacerlo? Yo creo que sí, porque no creo que vaya a durar. O sea, no creo que vaya a llegar. Repetidor, me falta, me falta, vale. Dos de esto y ya tengo esto. Vale, completo. Tengo repetidor. Mira, súbete si quieres por aquí, a ver si lo ves. Vale, esto es para darle lo que es la... La palanca la pondrías ahí. La palanca la tengo yo aquí. Ponla por ahí. Pues está. Ok. Ves cómo baja el allí. Ok. Ahora falta... A ver, dale tú a la palanca. Ahí está. Llega... Súbete tú aquí arriba. Vamos allá. Bueno, yo creo que si lo ponemos aquí ya basta. Ponla, ponla aquí. Es que le pongo. Bueno, acabo de romper. Desde aquí, mirando por allá, el repetidor. ¿Dónde está? Espera, te tengo que comer. Me ha hecho un par de galletas. Vale, mientras voy poniendo. Galletas que haremos con cacao. Ahí tenemos plantado... Ahora ponete la jungla con semillas de cacao. Pero ahora plantaré dos más. Para tener nuestro jardincito de semillas de cacao. Que las galletas en verdad te dan poco... Poco alimento, pero bueno. Te dan poco, pero salen un montón. Vale, aquí pongo lo que repites que pongo. Ponlo... El repetidor. Sí, el repetidor. Así ponlo. Vale, puesto. Vale, ves, ya está todo... Ok, explica la función que tienes ahora. A ver, aquí estaría todo plantado. Y bueno, este todo, todas, todas, todas amarillas de que ya están hechas. Le das a la palanca. Que levantan todos los pistones, dejan salir el agua. Y el agua va rompiendo todos hasta llegar hasta aquí. Y aquí echaríamos este. Que... O sea, caería aquí todo el trigo. Y este te lo llevaría. Hasta aquí. Y bajaremos aquí y cogemos todo el trigo. Y tenemos que estar uno a uno rompiéndolo y uno a uno cogiéndolo. Pues vale. Ya. Voy a plantar todo. Ok, pues yo lo que hacer es plantar más... Y esto siempre se puede ir... Para ese lado de allí. Siempre que queramos hacerlo más, pues lo vamos añadiendo más para acá. Hacemos otras cuatro filas, cuatro filas, cuatro filas y así hasta que... Simplemente se hace lo mismo... Lo mismo. Cuatro pistones y a volar. Vale. Voy a buscar las semillas de cacao desde atrás. Para hacer bastante galleta para cuando vayamos a... A investigar un poco el mundo. O a las minas. Tenemos que pasar a las minas a buscar bastante piedra. Para poder hacer la trampa. Eh... ¿Qué más? Piedra, oro, diamantes sobre todo. Vale, ahora pongo esto aquí, aquí y aquí. ¿Me traes las semillas que había en el baúl? Voy. También tengo aquí ya. Ya que estoy plantando. Bueno, pues planta las... Estoy plantando... Este está acabado ya. Plantando el cacao. Vale, yo creo que con... Yo creo que con cuatro matas de cacao tenemos de sobre. Vale. Planto lo que tengo aquí de semillas. Bueno, pues... Hombre, lo bueno de hacer la trampa... Ah, me falta una. Sobre todo para tener huesos. Para hacer el polvo de huesos. Sí, hay que hacer la trampa esa. Eh... Pues no hay más semillas, eh. Vale. ¿No? No, y falta salía solo uno. Bueno, pues tengo. Aquí hay, aquí hay tres, aquí hay tres. Tengo otro cofre. Y poco a poco, cada episodio, pues iremos mejorando la casa, mejorando más cosas. También quiero... ¿Qué quieres hacer ahora? Vale, yo tengo ya... Ya planté también esto. Vale. ¿Ya tienes terminado eso? Sí, esto ya está hecho. Vale. Pues voy a... Ya falta que crezca y... Estoy vaciando un poco que estoy demasiado bien. Quito esto. Vale, tengo oro. Tengo mineral de oro que debería de ponerlo aquí abajo. Aquí no hay nada. Y aquí no hay nada. Vale. Deberíamos de coger... Esto. Vale. Rapidito. ¿Qué quieres hacer ahora, Ticho? Estoy haciendo mineral de oro. O sea... Fundiendo mineral de oro para que se hagan los lingotes de hierro. Y ya tendremos... Once. Y aquí hay alguno más. No. Vale. Esto para aquí. Tierra afuera. Habría que buscar lava. Para hacer un cubo de basura. Para ir quitando ya la cantidad de tierra que tengo aquí y todo eso. Había lava y había. Si coges el mapa... Hay un punto rojo ahí. Voy a por él. Estaré con cubo. Sabrás que en mi mapa lo he perdido. ¿En serio? Sí. Dame. Mira. Aquí hay caña. Y azúcar. ¿Hay caña de azúcar? Sí. Vale. Pues entonces lo que puedo preparar es... Tampoco está tan dejo la casa, pero podríamos preparar... Para cosechar la caña chica más cerca de la gaza. ¿Automatica también o...? Hombre, nos miramos. Tú eres el especialista. ¿Quieres hacer automática? Tú eres el especialista en hacer... Automatismos. Sí, la podríamos hacer arriba. Y si la hacemos arriba... Que rompa y que caiga todo. ¿Arriba en dónde? En un sitio que lo hagamos arriba. Que rompa y que caiga todo... Desde arriba por un sitio... Sí, sí, ya sé. Yo en mi cabeza funciona. Vale. Haría falta arena para eso, ¿verdad? Eh... ¿Arena? Sí, porque solo hay que plantarlo en arena, ¿no? Sí, arena o tierra, da igual. La arena crece un pelín antes. Pues a ver, ya tengo arena. ¿Dónde lo vas a plantar? Hombre, habría que hacerlo... Habría que subirlo para arriba. Ah, vale. Donde se ve que está iluminado es donde está lo de la lava. Sí. Muy bien. Yo lo haría para arriba, ¿sabes? ¿Es qué? ¿Aquí qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer aquí? El cubo. ¿Así de grande? No, 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 no. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Toma, si quieres estas piedras. Mira... ¿Puedes darles un poco de huevo muy bueno? No, no, no. Solo hay diez, ¿eh? No, no. No, 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 no. No, 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 no. Lo haría que hacer lo de la arena. No hay galletas, no. Vale, 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 vale... Madre mía tú Muy bien Ya tienes escubado Si, pero me dan pocas y cuando vayamos a A investigar las minas y todo Ya puedes llevar la lava ahí ¿Dónde quieres hacer? Mira, ¿la hacemos aquí arriba? ¿La granja? Es que me aquí lo de la lava Tu, 64 semillas No, no soy de la lava a esto ya A ver si apunto bien Mira tú, este Esto también es de También tenemos que hacer El matadero También electrónico Electrónico Automático Automático Aquí la electrónica es poca Hey, un zombie ¿Cuánto quieres que sea la granja de caña? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Padachín Tiene un susto ¿Dormimos? Dormimos ¿Cabamos su cama y corre al aire? Sí Mejor pasar frío Sí, con el tello Tenemos un tello Habría que hacerlo Mira el baúl de la comida Tenemos un tello de cristales ¿Eh? Cristales aparentes Vamos para allá Bueno, voy a coger la carne esta Y ponerla No alimenta mucho Vale, pero hay dos stacks De 64 Oye, yo tenía dos pollos asados ¿Te los comiste o qué? Me suena que sí, ¿verdad? No Sí, sí, sí Pollos, yo no he comido pollos Sí, sí, sí No, en serio Pues habían dos pollos asados Igual están en el otro baúl No, no, no Igual te los has comido Ah, no, no Están aquí, están aquí Están aquí ¿Eh? Ya me estaba llamando más gordo Están aquí Vale, me he tomado un filete Tengo una mano de comer Vale, los dos pongan el baúl Vale, ¿qué hacemos ahora? Yo estoy haciendo la granja La de cañas O sea, imagínate que aquí llegan Y te caen aquí En el suelo ¿Cuánto tienes tú de esas de cañas? Siete Vale, yo tengo seis ¿Le haría falta más o no hace falta? Hombre, no vendría mal Bueno, pero si no Esperamos a que crezcan estos Y ya está Tampoco Ah, vale Mira aquí la lava Vale, vale No, pollo No caigas ahí Pollo, no Pollo, no Pollo, no Pollo, no Pollo Vamos a investigar un poco por aquí Aquí ¿Qué es lo que nos haría falta ahora mismo? Caña de azúcar Sin ser caña de azúcar Si quieres hacer luego en el siguiente episodio la trampa Piedra Y sin ser piedra Pues no sé Vale ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer algo así en especial? Pam, pam, pam Vale, aquí hay una mina Presionando Por aquí hay otra mina Por aquí hay otra mina A ver, habría que buscar más restos Mira aquí hay oro Tengo pico Sí Ahora no, hay hierro Ah, me podrías hacer un montón de Así cuando llegues De pistones Eso te ha hecho Pero un montón Es porque voy a mierda de mina Te queda restos, ¿no? Sí ¿Mucha? Bueno Me parece que no No va a haber suficiente Tengo Tengo 20 Pero sí Yo acabo de encontrar Mineral de hierro Pero habrá que conseguir muchas Y aquí hay más Y esto yo lo haría de otro material Para que no se vea la tierra Bueno, de tierra tampoco Será como si fuese una montaña Uff Vaya, este me acabo de pegar Vale No, me acabo de quedar sin pico Buah, me acabo de quedar sin pico ¿Tengo tierra? No me jodas que no tengo tierra Vale, acabo de cometer una analigencia Vale ¿Por dónde? Ah, vale Por ahí arriba Voy en un... Voy en aliada ¿Qué has hecho? Pues que no tengo pico Y estoy rellenando con un poco de piedra Para salir de aquí Vale, ya estoy ya saliendo Ya de aquí Vale Necesito un pico Y ahora no tengo mapa Vale, estoy una caña de azúcar esa Mucha arena Así, a ver Gira para tu derecha Y así todo recto Llega Y estoy Vale Voy a buscar La caña de azúcar Aquí también hay cactus Pero no estoy ahora mismo Pilla Muy bien Inspeccionando el mundo Mira que bonita Las flores rosas Para la variante De lujo Si, 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 si O sea es que nunca he hecho Una granja de estas De caña Y me pasé al lado De un cactus Y me metí una prueba Vale Nunca he hecho ninguna de estas Pero me tenía que salir bien Vale Acabo de hacer calabazas Pillo calabazas La verdad Eh, si Vale Vale Es que las clavazas También se pueden plantar ¿Verdad? Si Al principio no salen Pero luego salen Un montón seguidas Pero de las que yo estoy cogiendo Estas son las que son los pantanos Claro O sea Eso se meten Se consiguen semillas Uff Casi se me meten Mira aquí también un montón de oro Buah Esta mina sería grande Macho Macho Vale A ver si no me pierdo ahora Creo que si sigo por aquí Por delante Vale Ya me he dado una expresión Por el pijo de mundo He encontrado muchas cosas Cosas que no he podido coger Porque no tengo pico Lo destruí Se me destruyó Y ahora regresando a la casita Si no me pierdo Creo que la casa está en esta dirección Para allá La casa está Sí Así todo recto Ok Ya me ubico Me ubico Vale Ya la veo Perfecto 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 Gracias.